Mujer, cree en ti para empoderarte. Paola Gutiérrez, coach espiritual, nos dio algunas recomendaciones para que nosotras aprendamos a mirar de qué forma nos podemos empoderar. Primer paso, sanar memorias del pasado. Qué rico estar acá en Negocios en tu Mundo, gracias por esta linda invitación. Hoy vamos a hablar de este empoderamiento femenino y para mí el primer tip que le puedo dar a las mujeres es sanar esas memorias del pasado. Nosotros traemos muchos conflictos que a veces creemos que ya los hemos sanado, que a veces creemos que ya los hemos superado porque tal vez ya no pensamos en eso, tal vez ya de alguna forma creemos que no nos afecta, pero nuestro inconsciente está hablando otra cosa, nuestro inconsciente nos está sosteniendo desde lo que nosotros creímos que fue esa experiencia de dolor, de lo que nosotros además creemos que debe ser en este momento esa experiencia de dolor. Y a veces ese deber ser es que necesitamos, por ejemplo, que las personas que nos hirieron, que nos hicieron daño, o la situación que nos hizo daño, viva lo mismo, por ejemplo, o creemos que definitivamente desde ese debió ser no nos debió pasar a nosotros. Y en esa pregunta también te puedes hacer cómo deberá ser en tu futuro, deberá seguirlo cargando porque cuando uno acepta y suelta esas experiencias tú empiezas a sanar y desde ese sanar tú trasciendes el inconsciente. Entonces para mí el primer paso es sanar esas memorias de dolor, liberar tu pasado, soltarlo y sanar. Dos, trabajar en tu autoestima y la relación contigo misma. Bueno, el segundo tip que para mí es muy importante es cómo esa relación contigo mismo, cómo te reconcilias contigo misma, cómo trabajas en tu autoestima, en tu autovaloración, en tu autoimagen y en tu autopercepción. Para mí la clave es trabajar en tu niña interior porque ella tiene las bases y toda la información de tus programas internos desde cuando tú naciste. En esos cero a siete años que es el programa de tu niña interior está toda la información de cómo tú te ves a ti misma, de lo que crees que eres capaz de hacer, de lo que crees que eres como reconociendo desde tus talentos, tus dones, incluso de lo que crees que son los sueños. Y eso directamente está muy relacionado con el poder interno que tenemos las mujeres para crear, tal y como tú lo crees, tal y como tú lo creas. Entonces cuando tú reconcilias tu ser, ese ser femenino, ese autoestima, esa autovaloración, empiezas a creer en ti. Tres, reconocerte y honrarte como parte de tu universo. Bueno, el tercer tip, que para mí también es bien importante, creo que todos van muy de la mano, es ese reconocimiento y esa autovalidación que te haces a ti mismo, es como reconocerte en tu propio universo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros ponemos esas expectativas y esa validación en los demás y cedemos nuestro poder interno. Para mí es como recuperar tu soberanía sobre ti misma. A veces estamos esperando mucho de las demás personas, pero también ponemos esa expectativa de nosotras mismas en los demás. Y a veces no nos damos cuenta que no nos estamos validando lo suficiente, que no nos estamos reconociendo lo suficiente. Hay que asumir un rol dentro de tu universo, hay que asumir un reconocimiento de ti misma y hay que trabajar en tu programa de autovalidación que va de la mano de tu niña interior y de todo ese empoderamiento desde recuperar tu fe, el creer en ti. Y aquí simplemente te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto esperas validación de los demás? ¿Qué tanto esperas que las demás personas te validen? ¿Qué tanto te validas tú a ti misma sin importar lo que los demás piensan de ti? Cada vez hay más conciencia por parte de las empresas de la importancia de meterse fuerte y rápido en el tema de la revolución industrial 4.0. Pero bueno, la gran pregunta es si las universidades, las instituciones educativas van al mismo ritmo que requieren esas compañías, la industria, el comercio, si se está preparando el talento adecuado para el reto que se nos viene. Vamos a hablar con Sebastián Barrientos, que es el director de Grasshopper International, sobre este importante tema aquí en negocios. Bienvenido Sebastián y vamos a hablar sobre este interesante tema, porque hay que pensar mucho, bueno, a ver, ¿esas universidades sí están preparando el talento humano que se requiere en la cuarta revolución industrial? Verdaderamente no, hoy en día no hay un matrimonio conjunto entre la industria y las universidades, y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar fuertemente, Juan, en ese tema. Con respecto a esa revolución industrial, una de las grandes cosas y de los países líderes en el mundo, Canadá, los países nórdicos, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, verdaderamente lo que vienen trabajando es en crear que la industria y el sector educativo hablen constantemente qué es lo que necesita. La revolución industrial 4.0 no es nada más que entender qué es lo que está necesitándose para que la industria a través de innovación, internet de las cosas, robótica, big data, analytics y una otra cantidad de cosas estén unidas y que se unan de verdad a los programas también tradicionales, no solamente a programas nuevos, porque también hay países que están tomando la decisión de qué vamos a hacer y están estresadísimos. No, muchas veces es el hecho de decir, juntemos esos programas que tenemos hoy en día, empecémoslos a evolucionar, es decir, que es que yo doy administración agropecuaria, cómo yo aplico drones en una administración agropecuaria, robótica. Entonces no es simplemente decir, ah, es que ya todos los jóvenes tienen que estudiar inteligencia artificial. No, para nada, porque si al que no le gusta, no le gusta. Es como uno yo, esas carreras tradicionales también, con cosas que hoy en día nos está ofreciendo la tecnología. Sí, me parece que es importante que hablemos cuáles son esas carreras que son las del futuro, porque siempre hemos escuchado en el CET de Las Vegas hace poco, nos decía Gary Zafiro, el presidente de CTA, él mencionaba que hay una cantidad de carreras que ni siquiera hoy existen y que son las que se requieren para lo que está pasando con esta revolución tan fuerte que tenemos a partir de la tecnología. Sí, Juan, ahí tenemos un desafío muy grande. Sí, tenemos carreras que están involucrando todo lo que es Big Data, Blockchain, Internet de las Cosas, por ejemplo, es muy importante. Todo lo que conlleve inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, biotecnología, eso hoy en día está liderando en gran parte las cosas. Sin embargo, estoy de acuerdo, hay una cantidad de carreras que todavía no han nacido, pero también tenemos un desafío y es nosotros empezar a adquirir carreras que sí se están desarrollando en países desarrollados y que en ciertas partes de Hispanoamérica no se están desarrollando. Más o menos en Hispanoamérica se tienen unas 40 o 50 ofertas de carrera, mientras en un país como Canadá tenemos más de 600 ofertas de carrera. Ahí es donde tenemos que empezar a entender cómo evolucionamos esos programas. Programas como Aeroespacial, que en muy pocos países lo ofrecen, que antes lo manejaba el ingeniero mecánico, programas como todo el tema automotriz, todo el tema de náutico, que ya hay unas evoluciones demasiado grandes, el tema de drones. Entonces ya hay carreras del futuro que ya verdaderamente han ido trabajando en ese tema de la tecnología. Hoy en día las organizaciones están buscando atraer muy buen talento humano, excelentes personas, pero también muy buenos profesionales. ¿Qué pasos hay que tener en cuenta? Ese es nuestro tema aquí en Negocios en tu Mundo. Bienvenido Javier Mosquera, coach, a este programa de Negocios en tu Mundo, para que hablemos de ese tema tan interesante, ese paso a paso para atraer el talento humano. Empecemos por hablar de la hoja de vida. Bueno, muy bien Juan, y a los televidentes una bienvenida bien especial, para que sé que va a sonar un poco técnico, sin embargo vamos a mirar ese conjunto de pasos lógicos que nos van a llevar a bajar la rotación de personal al interior de las empresas. Lo primero que vamos a tener en cuenta es la hoja de vida. Existen diferentes formatos de hojas de vida. Cuando la digitamos en Word y la entregamos. Otra hoja de vida cuando la compramos forma Minerva azul o gris. Empresas grandes tienen construido a través de su software, trabaje con nosotros y ahí tienen un conjunto de pasos lógicos, de campos donde en el futuro al vincular ese empleado a la empresa, nos va a servir para filtrar información de esos campos. Entonces primero definir cuál es el formato de hoja de vida que nosotros queremos en nuestras organizaciones. Luego de tener esos formatos definidos, identificar las competencias que estoy buscando en ese empleado. Las competencias de ese empleado las vamos a encontrar en el manual del perfil del cargo. No puedo contratar un empleado sin saber para qué lo voy a contratar. Manual del perfil del cargo y también las funciones del cargo, el qué va a hacer y el cómo lo va a hacer. Javier, ¿y cómo es ese proceso para tener hojas de vida? Porque inclusive creería yo que es muy importante tener en cuenta las hojas de vida del personal que ya está en la organización. Cuando me especializaba en gerencia del talento humano existía el término de reclutamiento. Todavía no he podido como comulgar con ese término. Sin embargo, reclutamiento es a lo que llamamos conseguir las diferentes hojas de vida por todos los medios que encontremos. Entonces, hoy les quiero dejar importante para ustedes que tengan hojas de vida al interior de referidos de los propios empleados de la empresa, de que tengan contactos a través de empresas temporales, a través de páginas web. Todo el tiempo recibiendo ese reclutamiento, esa información de hojas de vida que más adelante las vamos a necesitar. Es muy importante recibir al interior de los empleados los referidos que vienen de ellos. Incluso hoy, por responsabilidad social empresarial, uno de los 10 principios de la responsabilidad social empresarial es ascender el personal que tengo al interior, si obviamente tienen las competencias para dicho cargo. Javier, ¿qué elementos debo tener en cuenta para hacer ese proceso de selección entre los que más me gustaron para, digamos, escoger esos finalistas y ese proceso de la entrevista? ¿Qué debo tener en cuenta? Muy bien, debo tener en cuenta primero las competencias organizacionales, las competencias que estoy buscando a nivel general y las competencias del rol. Que al leer la hoja de vida, que al verificar la información, encuentre con que ese candidato cumple con los requisitos sobre competencias. Y de ahí comienzo a preparar un espacio que se llama La entrevista, pruebas psicotécnicas y pruebas de conocimiento. Javier, vamos a explicarles a los televidentes por qué son tan importantes y fundamentales esas pruebas de conocimiento y además tener las pruebas psicotécnicas. Las pruebas de conocimiento lo que me permiten es identificar que ese candidato al que yo estoy entrevistando tenga las competencias del rol para el cual yo lo estoy contratando. Y las pruebas psicotécnicas lo que me llevan es a identificar la personalidad de ese personaje que estoy entrevistando. Es muy importante, mis estimados amigos de Talento Humano, de que contratemos un especialista para analizar pruebas psicotécnicas. Para eso tenemos los psicólogos. De que tenemos empresas especializadas en ello. Quien es administrador, quien es ingeniero, tal vez podrá aplicar las pruebas psicotécnicas, pero no tiene la competencia para analizar la profundidad de esas pruebas psicotécnicas. Existen muchas en el mercado y muchos profesionales que están dispuestos y disponibles para acompañarlos en dicho proceso. Por ahí dicen que el papel puede con todo y en una hoja de vida pueden venir muchos escritos muy atractivos, pero eso hay que verificarlo en la práctica y es donde viene, pues primero, revisar y verificar los datos que hay en la hoja de vida, pero además está la visita domiciliaria. Vamos a hablar de esos dos aspectos. Muy bien, Juan. Verificar las referencias es un dato muy importante para saber qué dice un familiar, qué dice un amigo, lo que dice un vecino sobre el personaje que estoy entrevistando. Enoma Digital y Vía Tecnológica está en el CES 2019 y en esta ocasión estamos con una compañía innovadora la cual está trayendo proyección suspendida en el aire. Con nosotros está Kevin Gordon, CMO de la compañía y nos contará un poquito de esto. Kevin, muchas gracias por permitirnos hablar con vosotros en este primer día para el CES. ¿Cómo te sientes por estar aquí con nosotros? Bueno, las puertas abiertas y el interés comenzó. Y la cosa que vemos en nuestros dispositivos es que ya tenemos un booth full de personas con sus teléfonos ya. Sí, déjame decirle, la gente es increíble en lo que están viendo. ¿Puedes explicar lo que tenemos detrás de aquí en el CES? Sí, absolutamente. Entonces, nosotros fabricamos un diseño holográfico integrado en holográfico de 3D. Y lo que vemos aquí es esta imagen realmente genial que flota en el medio del aire. Y por eso, lo captura a la gente sincronización. Todos están acostumbrados a este tipo de 2D plane para contenido, si es un set de televisión regular o un posto de pintura o algo así. Pero una vez que puedas tirar eso y hacer eso para que puedas acceder y grabarlo y toucharlo, obtienes este tipo de respuesta. Voy a decirles, ¿cuál es la diferencia entre esto y el LED? Yo he visto muchos displays con LED. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, nosotros usamos la tecnología de LED. Es como lo usamos. La televisión convencional, por ejemplo, tiene un formato rectángulo y tiene líneas de scan, así que va de arriba a abajo donde se va a scan. Bueno, nuestra, en vez, no tiene un balón. Así que podemos moverlo de la pared y se mueve. Así que es un patrón de circulo. Y por eso, no hay un balón de circulo y se sienta que está flotando. Y si ponemos dos dos juntos, ellos un poco de intercambio, lo que te permite tener imágenes que son 18.5 feet. Yo puedo ver. ¿Cos relacionados a las soluciones convencionales que tenemos ahí? Bueno, la preciación es aproximadamente lo que podrías pagar para un teléfono de la dirección. Pero es realmente la disrupción que se trata de la parte. Así que, por ejemplo, si estamos hablando de nuestros clientes, sí, ok, hay un costo para la entrada, pero es como cuánto se convierte para ti. Así que, si, en vez de tener un monitor regular o signaje, podríamos usar uno de nuestros dispositivos y tener el aumento de sales o foot traffic entre 30 y 40%, es pagado por itself en un par de días. Antes de terminar con la entrevista, ¿podemos ver esto en un gran evento, como un Super Bowl, tal vez un gran básquetbol? ¿Podemos ver esto? Sí, sí. Así que, uno de nuestros inversores, Mark Cuban, owns the Mavericks. Shark Tank, ¿no? Sí, Shark Tank. Estamos en su estadio. Tenemos una walla de seis en una de las áreas. Y, además de eso, tenemos un negocio con Chris Angel, quien tiene un nuevo programa de Las Vegas, el más alto programa de la historia. Él usa dos de nuestras wallas. Excelente. Muchas gracias, Kevin. Gracias por estar con nosotros. Genoma Digital y Vía Tecnológica. Tuvo el placer estar con Kevin Gordon, CMO de la compañía que está con nosotros aquí. Seguimos con más en Genoma Digital y Vía Tecnológica. No hagas marketing digital sin antes ver esta nota. Carlos Betancourt de VT o Digital nos dará algunas recomendaciones para que puedas hacer una excelente campaña. No hagas marketing digital sin antes ver esto. Es muy común ver empresas y personas que empiezan a hacer marketing digital y se enfocan 100% en el producto, sus características, los colores, los olores, los sabores y otras cosas más. Y este es el principal error en el marketing porque la gente no compra productos y servicios necesariamente por sus características. Generalmente, la gente compra satisfacción de sus necesidades. Y les voy a poner un ejemplo. La persona o el individuo que compra un carro, ¿qué necesidad está satisfaciendo? La primera respuesta puede ser movilidad. Y es, en general, la gente satisface movilidad. Sin embargo, si esta fuera la única satisfacción que la gente obtuviera una necesidad, vale la pena preguntarnos ¿por qué hay gente que compra Spark y por qué hay gente que compra Toyota TXL, que en Colombia es un carro que es muy grande? Precisamente porque están satisfaciendo necesidades diferentes. La primera persona, el que compró un Chevrolet Spark, posiblemente esté satisfaciendo la necesidad de transporte seguro. Se quiere bajar de la moto o también quiere satisfacer la necesidad de comodidad, no quiere ir más en el bus estrecho o quiere tener, por ejemplo, el confort de tener aire acondicionado, de tener su propia música y de estar tranquilo. Mientras que el que compra la Toyota TXL, posiblemente esté comprando un tema de estatus, de ego, de pertenencia, de ser parte de un club, del club cual, el club de los gerentes. Cuando uno entiende esto, se da cuenta que si uno vende el Toyota o el Spark solamente por sus características técnicas, no estás conectando con algo que definió un psicólogo hace muchos años. El señor Maslow entendió que la gente satisface necesidades, retos y problemas. La pregunta que te dejo a ti y comenta este video, ¿qué necesidad satisface tu producto? ¿Qué necesidad satisface tu servicio? Quiero saberlo y quiero que me pongas tu empresa y que me pongas también si lo tienes claro. Y si no, búscalo, por favor, porque este es el principio del marketing, tanto tradicional como digital. ¿Quieres saber si tu deuda es competitiva? Diego Martínez, experto en finanzas, nos dará una fórmula para poder saberlo. Este mes lo hemos querido dedicar al consumo inteligente. Tú que eres emprendedor, que eres empresario, sabes que el consumo inteligente te va a ayudar a tomar mejores decisiones con respecto a tu dinero. Durante este mes hablaremos sobre el consumo inteligente y te preguntarás ¿qué es el consumo inteligente? Aquí lo vamos a tener consignado en estos cuatro videos que vamos a hablar durante el mes sobre el consumo inteligente. El consumo inteligente se refiere a consumir con conciencia y con la eficiencia que me permita llegar mucho más lejos. Y para eso quiero mostrarte con un ejemplo, por ejemplo, en las deudas, cómo se evidencia el consumo inteligente. ¿Cuántas veces como empresario o como emprendedor has tomado deudas y no sabes realmente a qué tasa estás pagando el producto o el crédito que tomaste? Estos son de esas cosas que siempre se nos quedan a nosotros como la incertidumbre que de hecho siempre que le pregunto a un empresario o a un emprendedor cuál es la tasa que tienes para este crédito siempre me dicen no la conozco. Creo que es de tanto. Hoy vamos a hacer un ejemplo tanto en pesos como en dólares de cómo funciona una deuda y cuál es la tasa que realmente estás pagando para que esta herramienta te sirva para siempre. Por eso el programa del día de hoy es sé a qué tasa nos endeudamos y para eso voy a tener en cuenta que el monto inicial de mi crédito o de la compra que realicé en pesos colombianos es de 10 millones de pesos o en dólares 3.333 dólares. De ahí voy a tener en cuenta el tiempo en meses que tengo de la deuda o de la compra. Aquí voy a suponer que son 36 meses. ¿Por qué tomo este dato? Porque 36 meses es lo que normalmente nos ofrecen las tarjetas de crédito para hacer nuestras compras. También la cuota que debo pagar mensualmente en este caso en pesos colombianos 500 mil y en dólares 167 dólares. Estos son los datos más comunes que tiene un empresario o un emprendedor acerca de un crédito. Ahora la pregunta ¿a qué tasa real estoy pagando este crédito o este producto? Acá si te toca hacer un cálculo en Excel y parar el video algunas veces te invito a que lo hagas porque el cálculo en Excel es el siguiente vamos a poner el igual porque el igual siempre es una fórmula que se pone en Excel. Tasa abro paréntesis me va a pedir NPR que NPR es el número de periodos en este caso va a ser el tiempo que tengo de la deuda o sea 36 meses el pago que yo ya tengo el pago el pago mensual que en este caso serían 500 mil pesos o 167 dólares y el valor actual que lo voy a poner en negativo para que el resultado me aparezca positivo que para el ejemplo de Colombia son 10 millones o para el ejemplo en dólares son 3 mil 333 dólares al hacer esta fórmula encuentro que la tasa que me arroja es del 3.60 en los dos escenarios y eso para qué me sirve para poder comparar si realmente esa deuda que tomé es eficiente o no es eficiente con respecto a qué pues la tengo que comparar con la tasa referente que hay en el país en Colombia nos basamos con la tasa que expide mensualmente la superintendencia financiera la expide cada mes para que la tenga en cuenta señor emprendedor señor empresario y nos dice que en este mes está en el 2.18 mensual si yo tengo una deuda al 3.6 quiere decir que no estoy siendo tan eficiente con esa deuda porque la estoy pagando mucho más costosa de la que me puede ofrecer por ejemplo el sistema financiero con esto aquí te vas a dar cuenta que cuando calculamos los intereses te vas a llevar a una sorpresa muy grande cómo se calculan los intereses recuerda que tú puedes parar este vídeo igual porque estamos haciendo el ejercicio en Excel cojo la cuota o sea los 500 mil o los 167 dólares lo multiplico por el plazo que ya dijimos que son 36 meses y le voy a restar el capital que pedí prestado o sea los 10 millones o los 3.333 dólares con eso me doy cuenta que por ejemplo para el caso colombiano en intereses solamente voy a pagar 8 millones de pesos más los 10 millones que pedí prestados y en dólares voy a pagar 2.667 dólares en intereses más los 3.333 dólares del capital